Muchas gracias, presidenta. Aquí hemos venido a escuchar recurrentemente el tema de la transparencia, el tema de no uso de los recursos públicos para propósitos políticos. Y un escándalo mayúsculo es el que tiene que ver con el gobierno de Guanajuato. No, no, no habían de ver, yo ayer estuve todo el día en Guanajuato, habían de ver qué bien está la pre-campaña sola que está haciendo el secretario de Desarrollo Social de Guanajuato. Miles de millones de pesos con dos programas que trae. Un programa que se llama Red Móvil, pues que le arrebata todos los programas al gobierno del Estado y va y los entrega él. Es DIF, es Desarrollo Social, es, bueno, no saben todo. Pero inventaron uno nuevo que se llama Impulso Social. Y por ahí se está yendo la lana que ha aumentado el gobierno del Estado para el tema de comunicación. la cifra es escandalosa. Pero además están solitos. Nadie habla de juicio político, nadie habla de qué está pasando ahí. Diluyen cualquier recurso que tenga que ver. Una carretera no posee el gobierno del Estado. Y entonces con un sello de agua aparece por allá el gobierno de la República. Nosotros queremos que la auditoría entre. Que Guanajuato es bastión panista, pues había que ver en este momento en donde nosotros sí creemos en la democracia y no nos andamos enredando. Porque quiero decirles que yo los escucho cuando hablan del tema electoral. La reina de todas las pruebas son las actas electorales. ¿Saben por qué? Porque ahí firman todo mundo. Qué difícil es un fraude. El tema es media... Claro, a ver, permítanme. Ustedes agarraron como la historia del elefante y el gusano. Agarraron cualquier rendija para venir a hablar de lo que quisieron. Ahora de Menchaza ya hablaron ochenta. Yo soy una nomás de Menchancita. Ustedes agarraron un tema de corrupción y le metieron. Nadie les dijo absolutamente nada. Y permítanme decirle a ustedes que nosotros estamos pidiendo que la Auditoría Superior, pues le eche un vistazo. Están solitos. Destinando, desviando, preparando a Diego Soé, el secretario de Desarrollo Social, como el gran candidato de Guanajuato. Ah, pero con un problemita que tiene. Son recursos públicos. A luces de todo mundo. No crean que se esconden. No andan haciéndolo. Así como vinieron a decir aquí que había un almacén con despensas, pues pruébenlo. ¿Qué no nos dimos instituciones? Hay que probar lo que venimos a decir aquí. Y ya dejemos de estar hablando de un tema que dice que le tenemos miedo al debate. Claro que no. La sesión pasada, dos horas y media, pues nos dijimos de todo. Dos horas y media. Pero además, vamos a seguir diciendo, si el presidente del PAN, Anaya, quiere mediatizar el tema, pues porque está más muerto que nada, o sea, no trae nada. Alguien que le avise, pues que no puede, pues. La propia Margarita Zavala le dio el diagnóstico de muerte que tiene política. Y dicho en la boca de Margarita Zavala, no, pues tiene un valor agregado. Que lo diga yo, pues no sirve. Pero Margarita Zavala, pues tiene varias cosas que la hacen decir lo que ve adentro del PAN. Y lo que ve adentro del PAN es que como, pues perdieron las dos elecciones y ganaron la Yarite, el PRI no ha dicho absolutamente nada, porque nosotros somos respetuosos. Me regreso al tema. Te quiero, Pedraza. Me regreso al tema. Vigilen a Guanajuato, por favor. Está solo y haciendo lo que le da la gana. Chequen ustedes la partida de comunicación que tiene. No, pues hasta el rincón del beso, pues ya lo borraron, pues. Pero, pues porque el tema es electoral y estamos adelantando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estemos estuviendo pa'l cielo. Nos puede caer la saliva en la cara.